Bienvenidos a otro tutorial de dibujo. Comencemos a dibujar nuestro gato en la ventana. Para la ventana un rectángulo de 11x17 estaría bastante bien. Háganlo del tamaño que ustedes quieran. Una T invertida va a darle forma a la ventana que va a estar en un ángulo como cenital. Vamos a ver el gato desde arriba prácticamente, casi 45 grados. Con 4 círculos y 2 triángulos como vieron podemos armar toda la estructura del gato. Lo pintan todo todo de negro. Van a pintar así también de negro la base y todo el contorno del marco de la ventana. Y lo van a esfumar un poquito y le van a agregar la sombra al gato en la parte trasera. Y todas esas líneas paralelas que hicimos en un principio las van a pintar con un gris más claro. Y de fondo con un algodón pueden hacer una base gris. Y si tienen un esfumin o con un hisopo le pasan así en líneas verticales. Y pueden hacer unos árboles o unos pinos fuera de foco como para que se vea que el gato está observándolos desde adentro de un cálido hogar. Bueno, espero que les haya sido útil. Nos vemos.